Estamos frente a la Catedral de Nuevo de Julio, hermosa por cierto, Santo Domingo de Guzmán, para hablar con el párroco. A la luz de esta festividad de la Pascua, de la Semana Santa, pasó como a un segundo plano que a quien tiene ustedes en pantalla, que es el padre Guillermo Gómez, ha cumplido precisamente en esta Pascua 20 años de sacerdocio. Bueno, y no es menor no celebrarlo, ¿no? Bueno, buen día, ¿cómo se llega a 20 años? Hola, buen día. Bueno, se pasan rápido 20 años. Si bien el tango dice que 20 años no es nada, igual hay que vivirlos, ¿no? Y hay que perseverar y hay que ser fiel. 20 años no es poco en la vida de una persona y sobre todo cuando los 20 años por ahí han sido vividos con intensidad. Queda como esta doble sensación, ¿no? que como... y han dado por muchas... y no por peguajó y cerrar de ojos. He vividos con muchísima alegría, por supuesto, y así los he vivido y así los sigo viviendo, especialmente ahora que estoy en esta comunidad de Nueve de Julio, que es en el lugar donde más años he estado como párroco, porque, bueno, por diversas necesidades me fueron trasladando de un lugar a otro. Ya hace seis años que estoy en la comunidad de Nueve de Julio, bueno, y ahora me han renovado por un tiempo más en esta comunidad, que meten la vida de la comunidad, se arraigan, empiezan a jugar un papel muy importante, los afectos, y ya pensar que en algún momento puede llegar el momento del cambio, se hace más difícil. Y bueno, y coinciden estos 20 años de sacerdocio que voy a celebrar este viernes que viene, este viernes 22, la misa de las 19 horas, junto con otro momento muy importante en la vida de nuestra comunidad de Nueve de Julio, la mía de manera particular, que es de la muerte o de la Pascua del Padre Pedrito. Digo muy importante porque cuando el Padre Pedro fue trasladado de la comunidad de Nueve de Julio a Trenquelauken, de donde soy oriundo, yo tenía unos 16 años, ahí conocí a Pedro, yo entablamos una amistad muy profunda, su perfil, su modo de ejercer el sacerdocio para mí fue muy atractivo, como él era amigable, me llevaba a todas partes donde ejercía, el ministerio, el hospital, a la clínica, la última actividad del día en su vida era visitar los presos, todas las personas a través de determinadas mediaciones como para decir, bueno, si no te había sido en definitiva, soñé para esta vocación. Bueno, y fue tanto la alegría de mi corazón cuando me hacía la idea de ser sacerdote que en el momento en que dije, sí, ya me quería ir, yo estaba en el último año de la secundaria cuando tenía 17 años, me quería ir al seminario, y me decía, Pedro, esperá que tenés que terminar el secundario, que no podés entrar al seminario si no tenés terminada esta formación inicial, y bueno, yo siempre digo que la parábola más linda del Evangelio con la cual puedo describir cómo viví mi ocasión, el llamado, y lo sigo viviendo lo más importante que encontró. Y después, cuando uno hace esa experiencia, todo lo demás, cuando nos hablan de renuncia, cuando nos hablan de dificultades que existen, por supuesto, humanamente, como en la vida del matrimonio, como en la vida de la familia, lo difícil que significa la paternidad, la maternidad, la vida esponsal, pero para nadie eso es fácil, ¿no? Ser papá, ser mamá, formar una familia, educar a los hijos, se presentan una cantidad de... También pasa, por supuesto, en la vida, que no tiene que hacerse la idea de que nosotros vivimos las realidades humanas, como la viven cada uno de ustedes, los que nos están viendo en este momento, pero bueno, se trata de ir construyendo esta vocación día a día, y con la gracia y con la ayuda de Dios sostenerla y pedirle, sobre todo en momentos difíciles, Gustavo, quiero compartir esto con la comunidad, y la verdad que lo digo de corazón y con total sinceridad, con fidelidad, ¿no? Cuando más difíciles son los tiempos en los cuales vivimos, sea la iglesia, en el mundo, el que trabaja en el campo social o en la política, lo que más se nos reclama es fidelidad, sinceridad, honestidad y mayor entrega al servicio de los demás. ...y se transmite una alegría a través de tu mensaje inmensa, y hacer referencia al Padre Pedro. El Padre Pedro estuvo, si mal no recuerdo, 23 años de esta catedral. Bueno, a lo mejor seguís esos pasos. Bueno, no sé si tanto, ¿no? Pero haber seguido los pasos de Pedro... A ver, Pedro no alcanzó antes de morir, yo pude acompañarlo porque apenas él enfermó, él dijo, yo me vuelvo a mi tierra, ¿no? Porque él había venido a servir a la diócesis 9 de julio, cuando enfermó se volvió a la casa de su hermano, yo tuve la posibilidad de visitarlo, de acompañarlo, en un tiempo de la enfermedad, y a mí me habían hecho, yo era vicario parroquial de acá de la catedral, me habían hecho párroco de ameguino, así que bueno, él se enteró de esa noticia. Yo creo que ni él se imaginó, ni yo tampoco, que algún día sería el párroco de la catedral, siguiendo sus pasos por lo significativo que fue, porque verdaderamente lo considero, para mí, un padre y un maestro. Al cual, bueno, siempre se construye sobre bases sólidas, y la de Pedro ha dejado una huella imborrable, no solo en la iglesia, sino también en la comunidad de Nueva de Julio, ¿no? Seguro, así que bueno, los invito de manera especial este viernes 22, en la misa de las 19 horas, y bueno, y lo digo, más que por los 20 años, porque todavía tengo la posibilidad de seguir festejando o celebrando, ¿no es cierto?, en atención a la partida del padre Pedro, para que par y unirnos como comunidad, porque no solamente ha sido significativo para mí, sino ha sido significativo para toda la comunidad, y donde uno va, alguien siempre te dice una palabra. Sí, lo que más escuchas es que la gente me casó Pedro. Me casó Pedro, me bautizó Pedro, fue a la fiesta, estuve a la fiesta en mi casamiento, y bueno, ahora ya se pueden contarnos, ¿no es cierto?, las infidencias, pero Pedro nunca decía que no, y un viernes si tenía tres casamientos, le decían, bueno, vas a pasar, y dice, bueno, paso un ratito, y en un lugar se comía la entrada, en otro comía un poco más, y dice, al último le decía que iba a ir a comer a la torta, pero él tenía esa delicadeza de pasar y saludar y estar en todas partes, que eso creo que es lo que ha quedado, y dice, bueno, Pedro es el que ha estado en todas partes y también en todos los momentos de la vida de la gente, que es lo que se da de nosotros, y para mí siempre es un gran desafío poder callejear mucho más de lo que hago. Bueno, un poco la iglesia en salida que Pedro lo tenía muy presente. Tal cual, cuando se habla, lo cierto, de que este es un mensaje de Francisco, bueno, tenemos también toda una cantidad de personajes, incluso el Pedro que ya anticiparon este mensaje que él vivió en carne propia. Bueno, esa celebración a las 19 horas del viernes seguramente vamos a estar transmitiendo, por lo que significa tu misión hoy en 9 de julio, al frente de esta catedral, y recordar a Pedro también una misión importante en toda la diócesis, no solo desde la catedral Santo Domingo de Bifón. Que Dios te siga dando bendiciones, y muchísimas gracias. Muchas gracias, sobre todo por este momento, para que la gente de la comunidad, aunque no pueda participar, esté enterada de lo que estamos viviendo en la comunidad parroquial. La conectividad lo puede seguir. También, también. Hoy tenemos distintos modos de estar comunicados y de participar de un mismo acontecimiento. Así es. Bueno, y con el Padre Guillermo Gómez, párroco de la catedral y de la catedral, que hemos tenido tan agradable y que lo transmite con tanta alegría. Y que Dios los bendiga. Hasta un próximo encuentro. Gracias.